Una polémica se desató en Colombia luego de que se filtraran unos videos en los que Roy Barreras, senador electo del Pacto Histórico que lidera el candidato presidencial Gustavo Petro, propone planes para desacreditar rivales y habla de visitas que miembros de esa coalición hicieron a cárceles para hablar con extraditables. En las grabaciones que fueron hechas hace varios meses y divulgadas este jueves por medios colombianos, Barreras se refiere directamente a los entonces precandidatos Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria de la coalición Centro Esperanza como potenciales rivales de Petro a los que hay que atacar. Fajardo disputó luego la primera vuelta de las elecciones y terminó en el cuarto lugar con apenas el 4,18% de los votos, tras lo cual Gaviria manifestó que apoyará a Petro en el balotaje del 19 de julio con el populista independiente Rodolfo Hernández. En otro de los videos en el que aparece Petro, se ve a Barreras decir que una de las estrategias era dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro. El senador dice además que la otra propuesta podía ser tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con ellos o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. En los videos también se habla de contactos con presos que esperan la extradición a Estados Unidos y que fueron hechos por la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba para apoyar la campaña de Petro. Ante la polémica, Gaviria aseguró que durante la contienda electoral recibió muchos ataques y que trató de practicar lo que siempre predica de que en la competencia política existen contrincantes que uno quiere derrotar y no enemigos que uno tenga que eliminar. Gaviria se sumó el pasado 2 de junio a la campaña de Petro porque consideró que los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las Cortes, son mayores con Hernández, mientras que Petro ha hecho un esfuerzo por articular una visión de cambio. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández fueron los dos candidatos más votados en la primera vuelta presidencial del 29 de mayo pasado, en la que ninguno consiguió un 50% de los votos, por lo que hubo que convocar una segunda ronda que tendrá lugar el próximo 19 de junio.